Contra de Seabite, wow. Wow, todo fue. Justamente hace ratito estaba hablando con Sonics. Y mira tú que ahorita vamos a tenerlo aquí en Streambanda. Wow, de verdad nos cambiaron toda la jugada. Vamos a ver a Sonics que llegó directamente en contra de Seab. Seab allí. Un Mr. Game & Watch en contra de Sonic. Así que arrancamos este primer tío en Pokémon Stadium 2. Ahí con los proyectiles, ahí cargando el respectivo Neutra V. Ahí calando más que nada el territorio. Yo siento que es como ver, y empezando con esta reactividad por parte de Sonics. Porque dice, Sonic es muy campero. Pero dice, ¿cuál campero si está jugando de una manera bastante agresiva a Sonics? En efecto, de hecho, para hacer un tiro en el que ambos tienen que estar a corta distancia, Sonics está aprovechando cada entrada que consigue. Trata de explotarla hasta donde pueda sin sobreexcenderse. Porque recuerden que uno de los peores errores que puedes hacer jugando contra Mr. Game & Watch es tocarle el escudo. A él lo tiene mana 111 en contra de 12 que tiene Sonics encima. No hay castigo, sin embargo, es interrumpido porque ese vaquería estaba puesto para matar. Nuevamente tenemos ahí el Love Beam. Me siguen fastidiando a Sonics en la orilla. No lo dejan, consigue el Spring John, pero no es suficiente para llevárselo. Ya tiene 132 encima y ese Mr. Game & Watch ha tenido una racha de supervivencia bastante fuerte, ya que al ser un personaje tan ligero, simplemente no puede aguantar golpes tan pesados. Exactamente, y nadie se quiere ir a Loser por lo estaqueado que está ahí usando la silla para sacarse de presión. Vamos a ver cómo regresa nuestro querido Sonics. Ya estaba buscando, el Dash Attack no lo consigue, pero lo que sí consigue fue la respectiva silla y justamente el cabezazo, el Love Smash va a ser lo necesario. Así que también hay que tener cuidado porque recordemos que Mr. Game & Watch es un personaje bastante ligero y lo sabe porque ahí intenta un poquito ver estos daños ahí regresándole al respectivo OP. Vámonos fuera del stage con el respectivo Fer y vámonos y ver a Steven con 4 bestogging y porcentajes. Nuevamente comenzamos con un Sibayi bastante agresivo. Empezó rápidamente manteniendo a Sonics con Eshgard, pero no le duró tanto. Ahora Sonics es quien está retomando, pero por el otro lado del escenario no hay castigo. Sin embargo, algo interesante es que Sibayi interrumpe rápido a Sonics cuando puede y eso es importantísimo porque Sonics es un personaje que puede estar todo el tiempo metiendo presión, pero es una presión tan constante que te puede hacer eso tú eres rápido. Sin embargo, si es interrumpido, tiene que retomar su posición para volver a intentar atacar. Y si no funciona es mantenerse tan atrás como se pueda de tal forma que el oponente no te atrape. Y eso es algo que Sonics está manteniendo lo más que puede, dado que Mr. Game of Watch es un personaje igual de tricky. Digo, las hitboxes que tiene muchas veces llegan a ser confusas y además tienen prioridad por los disjoints. Entonces, banda, hay que tener demasiado cuidado en cómo Sonics se le está aproximando porque ya tiene bastante porcentaje encima. Y así empezó el stock pasado. ¿Qué será de este? No sé, puede cambiar la historia o puede que una vez más sea Sibayi el que se lo acaba llevando. Claramente ahí buscando el vaqueroño, no lo consigue, pero ambos en números rojitos. Uno sacando más humo que el otro, así que nada. Ahí cargando el spin, no lo consigue. Cuidado, claramente. El forward deal no es lo necesario, pero este Mr. Game of Watch está sacando mucha flama. Y esa flama ya se la apagó. La apagó con el respectivo fair. Vemos una ventaja por parte de Sonics con una respectiva stock. Así que ya buscando justamente este Mr. Game of Watch, estas opciones de matar. Pero Sonics sabe que necesita esta ventaja y le metió un doble upper. Ahí vámonos con esos Neutral V. 100% Sonics con su stock. Muy buen parry por parte de nuestro querido Mr. Game of Watch. Pero aún nada, ya buscando los up smash. No lo consigue. Y aparte porque estos smashers no tienen lag. Mira ese backer. Es que también con el Rage ya se lo puede llevar. No dejándolo respirar. Pero teniendo esta presión ahí, intentando leer un rol para el forward smash. Nuevamente se hace para atrás. Vámonos con ese uptro para la parte de afuera del stage. Aún no consigue esta entrada. El fair lo entierra y claramente va a hacer lo necesario. Y vámonos a la última stock de este primer juego. 103 en contra de 0. Y tenemos un reinicio de Sonics bastante fresco. Nuevamente vuelve a mandar a Siba ya hacia afuera. Lo está fastidiando con el Spring Jump. Pero la reacción de esta ría de ese smash no es suficiente. 130 y una vez más Sonics está reposicionando. Sin embargo, lo muerde la tortuga. Dándole más oportunidades a Siba allí de continuar en esta contienda. Sin embargo, nuevamente Sonics presiona y dice. No me importa estarlo mandando de un lado a otro. El esitario con fin de llevarse este primer tiro, banda. Entonces, vámonos con este primer juego que empezó bastante agitado para Sonics. Sin embargo, logró conseguir una ventaja rápida. Una ventaja bastante rápida. Pero, o sea, viste el cambio. Porque primero lo tenía uno y después el otro. Y Sonics aprovechando el respectivo Rage para hacer lo necesario. Dice, ya tengo mi Rage. Aunque sea, muchos a veces teniendo la ventaja pueden campear. Y más con Sonic. O sea, Sonic a veces llega a ser un personaje muy campero. Pero no. Teniendo la ventaja va con esta agresividad. Y no hay cambio de escenario. Dice, no, no las compliquemos. Vamos, las Pokémon Rester 2. Arrancamos este segundo tiro, Corby Knight. Ok, nuevamente comenzamos con un Sibagi bastante agresivo. Mientras que Sonics está buscando los cross-ups. Ok, regresamos a la orilla. Y ahora es nuevamente Sibagi el que está tomando la iniciativa para meter daño. 40 en contra de 0. Tenemos nuevamente castigo. Y Sibagi sigue manteniendo a Sonics en la orilla. Hasta el punto en el que queriendo conseguir un Smash que no tenía que estar posicionado ahí. Acaba con un poco de daño encima. Sin embargo, ahora es Sonics el que está manteniendo la distancia. Y la ventaja, 64. No hay nada de castigo fuerte. Sin embargo, Luna, todavía tenemos una situación peligrosa. Ya que Watch es un personaje bastante ligero. Y mira tú, nada más que no se agarra del S. Nadie es recibido con ese Sándwich de puño por parte de Sonics. Por parte de Sonics, esta agresividad. Vámonos con esos downtills. Intentando ahí, buscando una respectiva interacción. Apenas Sonics con un 64% estaba con ese backer. Que él condicionó bastante el escudo. Vámonos con los uppers nuevamente para la parte de arriba. Saliéndose de presión con el respectivo OP. Dice, bueno, no tengo lag. Puedo hacerlo, pero ya emparejando la situación conforme el reach. Y justamente el backer va a hacer lo necesario. Emparejó la situación en distintas stocks. Regresando Saves con esta agresividad de los uppers. Buscando un up smash. Algo para intentar sacarse de presión de este Sonics. Porque está con una agresividad. Y esta presión, o sea, nada más está buscando esta reacción. Porque Sonics está literalmente en su cara. No dejándolo respirar nuevamente el backer. Intentando cazar un rolo. Esta forma de regresar con el forward smash. No lo consigue. Vámonos para la parte de afuera. Ahí cazándolo. Estuvo a nada. Aguas con esos escudos nuevamente los uppers. Intentando enterrarlo. Pero podría ser un Tristock. No lo sabemos. No sé, pero sí huele bastante fuerte a Tristock. 124 en contra de 84. Y Sonics manteniéndose tan lejos de Mr. Game & Watch como puede. Sin embargo, ese Erdos me lo deja vendido en la plataforma. Dándole un pequeño respiro. Sin embargo, hay que admitir que lo que está haciendo Sonics. De tratar de cazarlo hasta ahora sí que la parte superior del escenario. No puede ser lo más óptimo. Pero aún así, él sigue insistiendo. Él sigue que... Él sigue... ¿Cómo se llama? Aferrándose. Aferrándose a la agresión. 146 en contra de 32. Sigue subiendo el daño para Sonics. Y no hay nada que por el momento Sibayi pueda hacer. Más que intentar sobrevivir. Aguas ahí. Lo vuelve a agarrar Luna. Y nuevamente situación de Esgard que se pierde por ambos bandos. Se pierde, pero lo que no se perdió fue ese respectivo Dasha está queriéndole enterrarlo. Pero dice claramente no me vas a aplicar la misma. Así que 162. Este Mr. Game & Watch saca mucho mito. Me quito de presión con los sesos multi-jap. Vámonos para la parte de afuera. Apenas y regresando se fue muy abajo. Así que cuidado. Cuidado porque aquí cualquier cosa puede pasar. Aquí teniendo este... Pues nada, vamos a esperar a ver estas interacciones. Y más que ambos son bastante agresivos. Entonces me gusta más que nada esta forma de jugar de ambos. Aún no se pierde ese stock. Se está aferrando lo máximo posible a lo que más se pueda. Ok, bandera de México. Ya ambos están en porcentajes rojos, déjenme decirles. Pero ahora sí que tenemos ahí el Spin Charge para conseguir el primer daño banda. Y es Sonics el que consigue el segundo juego con una victoria un poco más resaltada que la anterior. Una victoria resaltada. O sea, estuvo bastante parejo porque sí llegó a quitarle este stock. Estaban en Last Stock Situation. Pero lo que no estaban es con el respectivo Rage que se estaba cargando. Entonces me gustó bastante. Obviamente no va a haber cambio de personajes. Por lo que vemos, dice para qué cambio de personaje. Aparte no sé si ellos tengan un counter. Yo los veo los dos muy a gusto con estos personajes. No vi que hicieron como este cambio de stage, ¿no? Como que lo decidieron desde antes. Pues vámonos desde el principio a Pokémon Mysterio. Exactamente. Y nuevamente, Sibayi es el que está empezando con la agresión del tercer juego. Mira, me llama la atención el hecho de que él es el que casi siempre está proponiendo los mix-ups y el control del escenario. Sin embargo, en algún momento de querer tradear, pues ese trade sale bastante en contra de Sibayi ya que siempre acaba perdiendo el centro del escenario. Por lo que si nos ponemos un poco exigentes, banda, hay que quedarse quieto. Entonces, nuevamente tenemos a Sibayi con un daño ya estando en rojo y aún así no deja de meter presión. Sin embargo, Sonics también es un personaje que te puede jugar al chase, aguas, porque ambos están abajo del escenario y los dos consiguen regresar por nadita, banda. Sin embargo, ese daño y esa presión que ya tiene de encima, ambos están muy fuertes. 141 para Sibayi, 88 para Sonics, dándole la primera stock al del Luminosity Gaming. Se fue hasta el inframundo y vámonos con esos upter para la parte de arriba, apenas un 7%. Nuevamente, Sonics con esta ventaja de 13 de una stock, el colchoncito 88%, calzando muy bien esos regresos con el respectivo fera, intentando sacar una bomboña, un respiro, algo. Porque Sonics está, pues, teniendo gran control del stage de la orilla, lo manda para un lado al otro. El Bucker, que es bastante fuerte, lo llevó apenas un 93% emparejando la situación, pero lo que no empareja es las stocks. Así que cuidado, hay muy buen Forward Smash Mundial, este bastante cuestionable, pero también Mr. Game & Watch es bastante ligero, así que ya las esperanzas están bajando. Están bajando demasiado, banda, y tenemos un 115 encima de Sonics, que ya se le ve desesperado a Sibayi, de verdad que todo el tiempo lo está yendo a cazar, cayendo en el juego de Sonics. Diga, yo ya he tenido tiempo observándolo y Sonics va siempre a jugarte a ver quién saca ventaja primero. Y en el momento en el que Sonics la tiene, se va a quedar atrás de tal forma que tú te desesperes, lo vayas a buscar y de ahí empieza a meterte daño hormiga. Claramente, ya sacó la primera stock aguas con esos firsts que están a la orden del día, así que cuidado. Ahora el que está haciendo y buscándolo es nuestro querido Sibayi, pero vámonos para la parte de arriba aguas, un 119% puede ser casi lo necesario para llevárselo. Vámonos fuera del stage queriendo y yéndose por todo o nada hasta el inframundo, tiene que hacer algo para sacar otra stock y emparejar la situación ahí, intentando la silla, intentando algo en el trampolín. Dice, yo también puedo ser Opie Aroshil, me quito de presión, como vuelvo. Este gran control de stage que está teniendo Sonics es bastante impresionante, pero no se queda atrás nuestro querido Sibayi, intentando cazarlos con un upper, con un fair, con un nerd, con algo. Ahí ya consiguiéndolo, vámonos para la parte de arriba con esos uppers, cazándolo con el respectivo backer, llevándolo apenas un 60%. Y el backer del otro lado del stage se lo lleva. Es que ya estaba en porcentajes bastante impresionantes y ¡guau! Sí, sobrevivió bastante, Amanda. De hecho, me sorprende que no haya tradeado ese backer con el martillo. Es más, aplicó la de ¡ah! le pegó en la manita y le acabó ganando. El manotazo. Ándale, le pegó el manotazo.